¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria contándoles que pueden consultar el Banco de Exámenes de Selectividad, una herramienta que la Universidad Miguel Hernández pone a disposición de todos los interesados para ayudarles a preparar las pruebas de acceso a la universidad. En este banco se ofrecen recursos como, por ejemplo, vídeos explicativos de exámenes ya resueltos. En los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar sobre todo lo que acontece en esta universidad, pero antes quiero que reciban un saludo de mi compañero Manu Martínalbo, el de Manuel Ricarte al mando de los controles técnicos y el mío propio, José Antonio González. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2017, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información según Naciones Unidas. Y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista. La Universidad Miguel Hernández presenta los nuevos cursos de verano 2017. Por ello, hoy hablamos con su director, el profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, Enrique Conejero. Actividad. La UMA que incentiva las vocaciones artísticas entre el smesmenuts de la provincia. Y un apunte. Esta universidad, en colaboración con el Hospital General Universitario de Alicante y la Sociedad para el Estudio Avanzado en Psicología de la Salud, organizan las primeras jornadas nacionales de psicología hospitalaria. Hoy, miércoles 17 de mayo, se ha presentado la decimoctava edición de cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández, con un programa variado de temáticas y contenidos de gran actualidad e interés académico y profesional, estructurado en diferentes cursos y jornadas impartidos en distintas sedes de la provincia de Alicante. Descubrimos más sobre estos cursos con su director, el profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, Enrique Conejero. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué novedades hay con respecto a otras ediciones? Bueno, este año presentamos en la decimotava edición, ya sabemos que estamos este año celebrando también el 20 aniversario de nuestra universidad y por eso presentamos una oferta de 80 cursos estructuradas en 18 sedes de la provincia de Alicante. La filosofía de los cursos de verano, como hemos presentado hoy, es deslocalizarlos, que los cursos de verano no estén solamente en nuestros campus, sino que se desplacen o estén desplegados por todas las sedes que quieran estar con nosotros. En este caso, este año, podemos tener 18 sedes en casi todas las comarcas de la provincia de Alicante. Tenemos desde IBI, Cayosa del Segura, Moradí, Cox, tenemos muchas sedes y por esto desplegamos 80 cursos con diversas temáticas amplias, desde política, temas sociales, temas de impresión 3D. Hay temáticas para todos los gustos, para todas las inquietudes y el objetivo de estos cursos es volver a tener el éxito que tuvimos el año pasado con que estuvieron con nosotros más de 1.500 alumnos. Además, Enrique, decía, existen diferentes sedes y temáticas muy variadas. ¿Qué se ha tenido en cuenta a la hora de configurar esta oferta o lista de cursos? Bueno, nosotros, una vez que cerramos ya la edición 2016, ya el 30 de septiembre, nos ponemos a trabajar directamente en la oferta que hemos presentado hoy y para eso contamos primero con encuestas que hacemos a los propios estudiantes de nuestra universidad para saber un poco las temáticas que les interesan más. También contactamos con nuestros propios profesorados para saber en qué están investigando, cuáles serían las líneas más interesantes que podríamos ofertar en verano, que es una manera de aprender diferente al curso académico convencional. Y después con las sedes, que son muchos de ellas son ayuntamientos, pues nos sentamos con sus responsables y vemos en qué temáticas se quieren especializar o cuáles les interesarían más a su municipio ofrecer un curso determinado. Y con todo este cóctel de información, pues nos sentamos y vemos con ellos y decidimos, bueno, cuál es la oferta, qué es la que al final decidimos y estamos presentando el día de hoy. Y este año, ¿cuáles han sido las temáticas que más han interesado? Bueno, yo creo que se vienen repitiendo muchas temáticas en temas siempre de tema social, tema de gobiernos locales que hacemos en Alicante o de igualdad de género y violencia de género, que lo hacemos con nuestra unidad de igualdad, que lo estamos haciendo en San Juan y aquí también en Elche, un curso. Este año incorporamos un curso sobre Camino de Santiago, que tiene el objetivo de incorporar el aprendizaje del español a estudiantes internacionales, sobre todo de Estados Unidos, que van a estar con nosotros. También el año pasado, repetimos el año pasado que tuvo mucho éxito, como es el curso de drones. Tenemos un curso que hacemos con la Policía Nacional. Este año lo vamos a hacer sobre la violencia contra el menor. Y bueno, tenemos, yo creo que si entráis a nuestra página web cursodeverano.vmh.es, encontráis ahí 80 cursos desplegados en las 18 sedes, además de la novedad. Bueno, ya no es una novedad porque es el tercer año que lo consolidamos, que es la nuestra sede online. Y también podéis encontrar ahí cursos para hacer a distancia, al ritmo que quiera cada participante desde su casa, que es otra de las novedades que tenemos en la oferta. Además, hay variedad de cursos, pero ¿quién puede participar en estos cursos? Bueno, el objetivo básico de los cursos de verano es que sean abiertos y participativos. Por tanto, el único requisito que se requiere es que los participantes tengan interés. No se necesita ni titulación ni ninguna preparación previa. Solamente, evidentemente, que se conozca la temática o se quiera profundizar en ella, un poco de formación, de crecimiento personal. Y entonces, a partir de aquí, clicar en nuestra página web y matricularse, que ya está abierta la posibilidad desde ya de matricularse, elegir el curso, matricularse online y estar con nosotros en las fechas previstas. Pues animamos a todos a participar y le damos las gracias a Enrique Conejero, director de los cursos de verano de esta universidad, por habernos acompañado en Informativos UMH. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La UMH incentiva les vocacions artístiques entre els més menuts de la província. Estimular les vocacions artístiques des de benvenuts. Ese és l'objectiu d'alguns programes de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández i col·legis de la província d'Alacant. Durant sis mesos, 400 escolars i una vintena d'estudiants de belles arts de la UMH han treballat, fet murals sobre el concepte silueta. Han dibuixat, retallat i pintant seguint l'espectre cromàtic i també atenent a l'edat dels joves artistes. L'última fase consistirà en que cadascú firme esta obra col·lectiva. El professor de la Universitat Miguel Hernández, Iván Albalate, ho explica d'aquesta forma. Un projecte similar s'ha dut a terme a les parets exteriors de l'escola Garganes, també d'Altea. Ahir s'ha pintat un mural de 56 metres de llarg on es pot llegir este missatge. La diferència ens enriqueix, el respecte ens unix. A més, s'ha fet una reinterpretació contemporània de fotografies antigues del poble on es veuen paisatges i persones molt conegudes d'Altea. Tota esta feina s'ha fet en tres setmanes i el més difícil no ha sigut pintar, sinó controlar els artistes, ho explica el professor de la UMH, José Antonio Hinojos. Querían pintarlo todo en un momento muy poco tiempo, en minutos acababan pintando zonas muy grandes de color y tratábamos de que hubiera algo de coherencia en el control del color, que no pintaran de cualquier manera, sino que los colores estuvieran más o menos, remontuvieran más o menos puros. Nosotros les seguíamos los pinceles y los limpiamos. Había un poco de control y de supervisión. Dins del programa Osmosis d'Innovació Educativa de la Universitat Miguel Hernández, també hi ha previst pintar murals urbans a l'Orsa, a prop d'Alcói, amb motiu de les trobades d'escoles en València que es faran al Jun. Sepan també que la Universitat Miguel Hernández, en col·laboració amb el Hospital General Universitari de Alicante i la Sociedat per l'Estudio Avanzat Psicologia de la Salud, ha organitzat les primeres Jornades Nacionales de Psicologia Hospitalària. La actividad se celebrará mañana jueves 18 de mayo a partir de las 10 y media en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de Alicante. Estas jornadas están dirigidas a psicólogos especialistas en psicología clínica, psicólogos generales sanitarios y, en general, a profesionales sanitarios interesados en la psicología hospitalaria. El objetivo general de estas jornadas, tituladas Mejorando la calidad y la eficiencia hospitalaria, la aportación a la psicología, es promover el conocimiento de la psicología hospitalaria en salud en todos sus niveles desde una óptica multidisciplinar. Asimismo, pretenden dar a conocer las aportaciones de la psicología hospitalaria en diversas patologías especializadas, así como promover el conocimiento y la difusión de trabajos de investigadores nobles en este campo. Tienen más información en la web psihospitalaria.webley.com Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy. Nosotros volvemos mañana con más información sobre la UMH en Informativos UMH. Hasta entonces.